Pues está ahí aquí porque hoy, ayer, por fin, Resurrección Galera se ha incorporado a su puesto de trabajo después de 17 años, desde que se le comunicó que no podía dar clase por parte del obispado. Ha sido un procedimiento muy largo, hemos tenido que recurrir a muchas instancias, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al Tribunal Supremo y, al final, ya se ha aceptado la sentencia del Supremo, se ha ejecutado correctamente en los términos que establecía la sentencia del Supremo y la actuación del último magistrado ha sido muy importante porque el que ha impulsado que se cumpla la sentencia ha dictado resoluciones en esa dirección y, al final, todas las partes han comprendido que tenían que acatarla y que Resurrección se tenía que incorporar. Resurrección, pues, feliz, porque por un hecho tan simple como casarte por lo civil, con una persona que quieres, te haya obligado a estar 17 años sin poder ejercer tu profesión, pues, duro. Pero, bueno, cuando ha llegado este momento, pues, se siente feliz. Ella quiere normalizar su vida, acudir a sus clases, atender a sus alumnos y vivir su vida como un ciudadano mágico.